J y Amelito me picaba una viuda negra en lo que estoy aquí conectando la micrófona Aquí, como estamos en la montaña, aquí hay muchas de esas Pero el otro día fui a un pueblo que está más para allá Que el clima ya es diferente, ahí ya hace más calorcito Ya se siente el bochorno, como que la... así como que el clima allá tiene menopausia ¡Mucho menopausia! Y ya me iba yo a chupar la mano, no hombre, no va a ser que aquí quedó restos de... Del... La poison y yo... Entonces nos estaban diciendo, a mí se me ocurrió preguntar Porque aquí, en esta parte de la montaña La... la víbora que más hay Se llama la víbora de cascabel, esa que tiene su tucu 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 En la colita, la que tiene el ritmo en la colita Y yo afortunadamente no me he encontrado una de esas Porque, o una de dos, o me pongo muy loca y me habiendo unos chingadosos con ella O... ¡Ah! Voy a gritar y voy a correr Y me voy a asustar, pero luego no, cállate que... Se tienen las creencias aquí en los pueblos De que el susto, o sea... La víbora no te pica, no te muerde, ella se va Pero el susto de una víbora, si tú te sorprendes, si tú te asustas cuando la ves Es más venenoso, te puede llevar En chico rato te hace la morición, si eso dicen Te tienen que ir a curar, tienen que ir a traer tu espíritu o tu susto Lo que dejaste allá no te espantó, por ejemplo, si a ti te espantó en el monte La chamana, la bruja, la curandera del pueblo Tiene que ir a llamar a tu susto que se quedó allá para que regrese a tu cuerpo Y no ande deambulando, no ande perdido Y no solo con el de culebra, sino con cualquier susto que te dé Ah bueno, te estaba yo contando del pueblo de allá Allá yo pregunté y le digo, aquí que culebra hay Porque yo vi que todo mundo anda con su guarache Todo mundo, ay que me encanta los guaraches, yo quiero uno Pero todo mundo anda con su guarache Y acá en este lado de la sierra, todo mundo andamos con nuestra bota Suela de llanta Y de esas botas que trae fierro adelante Porque si te muerde, ya te mordió la bota Y no te mordió la culebra en la pata Y allá no, todo mundo anda con la pata pelona Con su guarache Y yo me dije, pues no le tendrá miedo a la culebra Cállate que ahí hay una más pegrilosa Ahí hay una más venenosa La Coralillo Ay, dice, sí, hay mucha Y yo, ¿cuál? ¿de Cascabel? No, esa niña de Coralillo Dice, ay Cristo, me fui para atrás No había donde yo cayera a mis sentaderas No hombre, la culebra de Coralillo es más venenosa Si la de Cascabel es venenosa Esa dice, quítate que ahí que te voy Es una delgadita, delgadita Y brinca, dicen Brincona, es la culebra de Coralillo Esa como que vuela, como que brinca Esa se arrastra, pero si tú corres, brinca Y te alcanza y pangale, te pica Y esa sí, mira, así Te hace la desvivición Entonces dicen que la La de Coralillo, la más brava Dicen que trae, creo que una Este, rayita amarilla me parece Ajá, si es roja con negro Es como venenosa O sea, es de cualquiera de las dos Pero una te p*** más rápido que la otra Entonces la que trae como la línea amarilla Me parece que es como más venenosita Así es una de las Ay, no hombre, yo Ya nada más andaba yo así, mira Dije, no hombre No vaya a ser la de malas que vaya Yo traigo tenis de tela Yo traigo tenis delgaditos Si traspasa Pero la gente ahí muy machona Con su huarache Yo digo, me agarré mucho café también Por eso es que hay mucho de esa culebra Aquí también hay No creas que aquí no hay Solo que aquí no es tan común Encuentras He visto culebras Porque sí he visto Aquí enfrente tengo una Cuando me pongo en el espejo veo otra Y esa es más perra No, este Sí he visto, por ejemplo Aquí en el terreno ya me chingué dos Así, aquí también hay coralillos Más allá en la parte de allá Allá abajo Este, mi tía tiene terreno Y ahí es tierra caliente Ahí también Y bravas Diste Y unas cascabelotas Mira, tazajotes De este tamaño Hay muchas cosas aquí en la montaña Que una Cuando es chica citadina Desconoce completamente Como por ejemplo Yo no sabía que las flores No se pueden sembrar En cualquier rato Ahorita yo estoy Ahorita es temporada Para sembrar dahlia Todavía estamos a tiempo Para que se siembre dahlia En semilla En bulbo no Porque la dahlia Por cierto, dato curioso Ustedes sabían que la dahlia Es la Este Señor productor Verifíqueme Pero esto yo Usted que es botánico Desmiéntame La dahlia Es la flor nacional De los méxicos Yo no sabía Yo creí que era La rosa El geranio El tulipán Si tú vas a sembrar Por lo que me contaron Las abuelitas De aquí del pueblo En semilla Si se puede sembrar ahorita Porque da tiempo A que desarrolle Y germine la semilla Y empiece A desarrollar su bulbo Para la primavera Del otro año Que es cuando ya Empieza a salir la plantita Este Pero si es bulbo El bulbo O sea el camote No se puede transplantar ahorita Ahorita no Porque ya había una temporada De frío Y aquí En la sierra Entonces te chingaste El camote Se te hela Se te hace así Como pasita Ahorita es tiempo Para germinar Durazno Yo ya tengo Mi traste de duraznos Ahí Pero Este Se germina Como se llama Esto Cereza Vario También Caléndula Yo ya por aquí Tengo unas semillas De caléndula Ah ya Ya se me fue el tiempo Hablando de plantas Pero bueno ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video De chisme coreano Con mi La Shiro De Shiro no Yume Que ya vi los temas De los cuales vamos a hablar Y la verdad es que Hay harto Chal Para echar Hay hartas Cosas Para platicar Tengo Varia opinión También que darte Y varios Como que Sacarle jugo A la noticia Yo creo que me picó Una pulga No sé que cosa Me picó aquí Antes de comenzar Con este video Quiero recomendarte Un VPN Llamado Surfshark Que nos está patrocinando Aquí abajo En la caja de descripción Te voy a dejar Un link Y un código Que tú puedes utilizar Para descargar Surfshark Que es un VPN Que va a proteger Todos tus dispositivos De cualquier posible Ataque De un hacker Que te quiera robar Tu información Tu privacidad Que pueda estar Espiándote A través De tu cámara web Además también Trae una aplicación Multifuncional Desde la cual Vas a poder Tu gestionar Todas las funciones De este VPN También protege Todos tus dispositivos Con un antivirus Como quiera Mira las fotografías Y videos Del cucaracho Del vato Que te las roben Que te las hackeen Y que te las suban A la internet Si quieren Pero tus cuentas bancarias O tu identidad Y al rato Resulta que hay alguien Suplantándote Y al rato Resulta que tú No eres tú Y que ya hay otra fulana Que se hace pasar por ti Eso ya no Eso si ya está muy fuerte Descarga Surfshark Desde el link Que te voy a dejar Aquí abajo En la caja de descripción Utiliza mi código Te da 4 meses extra Para que tú Puedas utilizarlo Y si no te convence Ya que lo descargaste Y pusiste mi código Porque de ahí Se van a echar Miren Aquí entre nos Échenme la mano Culeras Y si utilizan mi código Pues ahí se van a dar cuenta Si funcionó O no contratarme Y yo quiero que me sigan Contratando Porque Pues hermanas Ahorita La crisis La crisis está bien fea La inflación Ya no alcanza La canasta básica Ya cuesta el triple Si son chiquillas Si son todavía mantenidas Por sus papás Pues ustedes Ni cuenta se dan Porque yo a su edad Lo mismo pasaba Yo ni cuenta me daba Mi pobre de mi madre Porque mi mamá Es madre soltera Pobre de mi madre Era la que se hacía Y deshacía Yo no sé cómo le hacía Esa mujer Esa gran mujer Para mantener A dos chilpayates Y mira Y los pudo sacar adelante Pero yo ahorita Que ya me mantengo sola Y ay no digo Cristo bendito ¿De dónde voy a sacar dinero? Aparte tengo dos perros Que comen Y a esos no les importa Si grabé o no grabé Si cobré o no cobré Ellos ladran y ladran Y piden su croqueta Y dales croqueta barata Vas a ver No hombre El otro día compré Porque no me alcanzó Yo ya a mí El dinero ya no me alcanzaba Y fui allá abajo A la conazupo Porque dije Ahí venden barato Y le digo ¿Tienes alimento para perro? Y me dice Si me dice la muchacha Pero nada más tengo Del que es barato Yo dije Pues de ese ando buscando De ese Y me dice 21 pesos el kilo Y yo dije Ya chingue Porque el que les doy a estos Cuesta 60 pesos del kilo Entonces le digo Dame dos kilos No Tres kilos pedí Ay no Porque yo dije Yo con lo que compré Un kilo del otro Ya compré tres de este Ay Mi hijo ni lo hubiera Comprado Dos meses Tardo el chingado Alimento Para el perro Porque no lo comen Pásenme recetas Para echarles Parece que para engañarlos Para echarles ahí La estafa A mis perros De que Ay porque no lo comen No 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 Lo olían Se volteaban Preferían pasar hambre Ahí les tengo que hacer Su guiso Mejor Su sopa de verdura A ellos Su arroz Con verduras Así Ay no Y yo Comiendo tacos de sal Y porque Ay pero está bien rico Los taquitos de sal Pero bueno Descarguen Creo que ya este video Fue más de quejadera Que de chisme Verdad Descarguen Surfshark Aquí abajo Les voy a dejar los links Échenme la mano con eso Porque les digo Si lo descargan Y utilizan mi código Me van a echar la mano Para que me vuelvan A contratar más adelante Mira si andan apoyando A la casa de los famosos Que no me apoyen a mi No sean malvadas Esos como quiera Les están pagando Millones la semana Y a mi ¿Quién me paga? Nadie Además de eso Como otro dato Que a todas nosotras Nos va a servir Con este VPN Vas a poder desbloquear Contenido de streaming Que no esté disponible En tu país En tu región En tu ciudad O en tu colonia pobre Si tú quieres ver Contenido de otro país A través de las plataformas De streaming Con este VPN Vas a poder cambiar Tu localización Tu ubicación Y así ingresar Al catálogo de contenido De otros países Para que tú lo puedas disfrutar Ahora sí Dicha la promoción Vamos a entrarle A el video Pues resulta Que mi comadre Giona Reveló una sesión De fotos En compañía De su actual pareja Es una sesión Fotográfica Para conmemorar Su matrimonio Que se planea Celebrar de manera Oficial El día 11 de octubre Allá en las Coreas Así que tú Si quieres asistir Estás a tiempo Agárrate tu vuelo Te me pelas para allá Pero eso sí Atente porque cancelada Seguramente vas a quedar Las fotos Que además fueron reveladas A través de un medio De comunicación coreano Llamado Ousen Y a través de las redes Oficiales De mi comadre Giona Han recibido Diversas opiniones Bastante divididas Desde las personas Que siguen apoyando A mi comadre Giona Y le siguen Mandando felicitaciones Y que sea feliz En esta nueva etapa De su vida Hasta las personas Que de plano Nada más No la apoyan Y nada más No están de acuerdo Con las decisiones Que ha estado tomando Giona Sobre todo Por el fulano Con el que se va a estar casando Ha habido Mucha opinión Muy cuestionable Ha habido mucha opinión De desaprobación Hacia ella Opiniones Que ya hemos compartido En el pasado Comentarios Que han dejado Los internautas Y que ya sabemos Cuál es la postura De la mayoría De los internautas Acerca De la carrera De Giona Y de su vida privada Pero si ustedes Se van a la cuenta De Instagram De Giona Van a poder encontrar Comentarios Que ya empiezan A involucrar A su anterior pareja Aquel bello muchacho Y ya todo el mundo Ya le fue a reclamar A recriminar Como es posible Que echaste A perder tu relación Y mira con esto Ya te vas a casar Ya te vas a matrimoniar Ni nos invites Y cosas Bien feísimas A la Giona Por otro lado También El público Ha criticado Pues El estilo De las fotografías Porque si bien La Giona Si salió con las fotografías Ella vestida de novia Y el señor Vestido de novio Pero la mayoría De las fotografías Fueron un estilo Más casual Ya saben Con el estilacho De Giona Yo la verdad Es que mira Cuando vi Las fotografías Yo dije Ay Cristo Esta señora Ya estás en matrimonio Y ni nos enteramos Yo dije Ay lo hizo bajo el agua Ella no hizo escándala Ella dijo Mira yo me caso Y ya entendí la lección No pero resulta Que es una sesión De fotografías Ay cuando vi Que es una sesión De fotografías Dije Ay mujer Estás viendo Y no ves Estás viendo Y no ves Ay Porque pues ya Todo el mundo Se le fue encima A la señora Otra vez Ya como que Se habían apaciguado Las aguas Ya se les había olvidado Ese tema Ay yo Pero yo no sé Para que haces Tanto escándalo Ya te hubieras casado Ya Mira si haces tu decisión Nosotros no te vamos a cuestionar Pero hijo de hermana Haces mucha Mucho escándalo Ya mira Pico de estera Ahorita aquí en los México La gente está Bien ocupada Perdiendo el tiempo Con la casa de los famosos Ay Así que hubieras aprovechado Las mexicanas Ni te van a hacer caso Ahorita Porque están bien enganchadas Con aquellas Están fundando a otras Que si a la Goma Que si a A la Adrián Marcelo Que si a la Arad Que si a ¿Quién más estaba ahí? Ay A varia Gente que está ahí metida Y que andan haciendo Sus figuros A ellos están Ya te hubieras aprovechado Ya te hubieras casado Mira No necesitas nuestra aprobación Y creo que eso Claro tú lo tienes Porque sigues haciéndolo ¿No? Y no Así el público Este patas para arriba Y no te apoye Al final de cuentas La decisión es tuya Si te equivocas o no Es estupedorro hermana Nosotras Mira Si No nos gusta Pero pues hasta ahí No podemos hacer más No es como que vamos a ir a bloquear Tu boda O vamos a decir No los case Yo me opongo Por otro lado Parece ser que el escándalo En el que se había visto envuelto Suga de BTS Ha llegado a su fin Pues el día 10 de septiembre En fecha de Corea Se anunció Que luego de celebrarse Una acusación sumaria En contra del idol Por conducir bajo efectos del alcohol La policía impuso Una multa por el agravio Aunque no se ha revelado El monto de la multa Se informó Que por no tratarse De un caso de gravedad Y por ser la primera vez Que el idol enfrenta Una acusación de este tipo Se determinó Esta resolución Lo que si se ha informado Es que el monto de la multa Podría ascender Hasta los 15 mil dólares Un proceso sumario Dentro de Corea Significa que el tribunal de Corea Impone multas Castigos O sanciones De un delito Basándose únicamente En los documentos Presentados En la investigación De la policía Sin llegar a celebrarse Un juicio formal Dentro de la corte Por otro lado Una división penal De la fiscalía de Corea Ha informado Que se ha reabierto El caso De un ex-idol De K-pop Que supuestamente Falsificó reportes médicos Para evitar El servicio militar Durante el año 2021 Las autoridades de Corea Han informado Que el sujeto A Como se le ha llamado Al acusado Pues su identidad No ha sido revelada Con ayuda de su madre Y de una enfermera De un hospital público Que manipuló El sistema del hospital Para alterar Su reporte médico Han sido nuevamente Puestos bajo investigación Y los tres involucrados Podrían estar enfrentando Cargos y una investigación Exhaustiva Para determinar La culpabilidad De cada uno de ellos Se ha informado Que el acusado Habría modificado Sus reportes médicos Para degradar Su nivel de cumplimiento Pues en una primera evaluación Había sido elegido Para cumplir su servicio Como nivel 1 En la primera línea De entrenamiento Pero luego de presentar Los reportes Supuestamente falsificados Fue etiquetado Como grado número 4 Para servir como trabajador Del servicio público Según los reportes Desde el año 2021 Existieron las sospechas De falsificación De documentos médicos De este ex idol Pero la policía Abandonó la investigación Por falta de pruebas Pero recientemente La fiscalía Obtuvo registros De llamadas Y grabaciones De conversaciones Por lo que decidieron Reabrir el caso Según lo dicho Por la división penal Del servicio Y de la fiscalía De Corea Se le aplicarán Nuevamente Exámenes Y evaluaciones médicas Y de encontrar Evidencia contraria A la de los reportes Supuestamente falsificados El ex idol Será obligado A cumplir nuevamente Con su servicio Militar En el área Y categoría Que le correspondían Desde un inicio Pese a que su servicio Finalizó Durante el año pasado Por otro lado Y en noticias Más alegres Ailid Se encuentra allá Preparando su regreso Durante el mes de octubre Con un nuevo sencillo Del cual ya se grabó El video musical Y según lo dicho Por la agencia Se encuentra allá En el proceso De postproducción Mientras tanto Las chicas Están finalizando Ya la preparación De su agenda De actividades Para este regreso Quien también regresa Durante el mes de octubre Es mi comadre Jenny De Blackpink Se anunció Que mi comadre Yenica Ha firmado Una alianza Con Columbia Records Para preparar Sus próximos lanzamientos Musicales Y el primero de ellos Será durante el mes de octubre Así lo confirmó Oda Atelier Que es la agencia personal De Jenny Y Columbia Records En un comunicado Donde además También revelaron Esta unión de fuerzas Para llevar El arte musical De Jenny A todos sus fans Del mundo ¿Tú qué opinas De este tan esperado Regreso de mi comadre? Porque sería el primer Lanzamiento oficial De Jenny En solitario Luego desde el Single Especial You and Me Lanzado ya Hace más de un año Entonces Qué emoción Porque además Columbia Records Es el hogar discográfico De varias artistas A nivel internacional Como la Beyoncé Como la Adela Entonces Por ahí no descartes Una gran colaboración De repente Por ejemplo Harry Styles Harry Estilos También Cállate la boca Que Pues ya ves Que todo el pedorro De la Ming He Jin Que si regresó a Dor Pues resulta que el 27 de agosto Ya le dijeron Sabes qué Muchas gracias Pero ya no eres directora De Ador Y ya metieron A otra señora La nueva directora De Ador Es Kim Yo Jung Que fue nombrada La nueva CEO De Ador Y ya supuestamente Ha empezado A hacer cambios Dentro de la agencia Y entonces Pues ya La Ming He Jin Ya no está ahí arriba Que la Ming He Jin Dijo A través de sus abogados Que pues Ella se siente traicionada Porque básicamente La despidieron De sus funciones Aunque supuestamente Ella sigue estando Dentro de la agencia Como directora interna Sigue supervisando El trabajo con New Jeans Sigue supervisando El desarrollo De New Jeans Nada más Dijeron New Jeans No dijeron Si se va a hacer cargo De futuros proyectos Pero básicamente Ming He Jin Dijo que a pesar De que le dijeron Que ella sigue trabajando Y que sigue siendo Directora interna De la agencia Pero las condiciones Que le están poniendo Pues son como Demasiado complicadas O no tienen nada que ver Como que ella Las encuentra sin sentido Y básicamente Dijo que con todas Estas acciones Pues la despidieron Ante todo esto Pues no se han hecho Esperar Las controversias No se han hecho esperar Las situaciones Complicadas Para Ador Y para su nueva directora Porque resulta Que uno de los directores Que anteriormente Ha trabajado con New Jeans Y con Ador Llamado Shin Woo Sok Que trabajó En la producción De los videos musicales Para Dito Y Eta Publicó A través de sus redes sociales Un comunicado Revelando Que Ador Le solicitó Quitar todo el contenido Referente a New Jeans Que él había subido A su cuenta de YouTube A las cuentas Y redes sociales De la empresa Que él maneja Que es la empresa Que se encarga De la producción De los videos Para los cuales Ellos trabajó Le solicitaron Que eliminara Todo el contenido De referente a Dito Y a Eta Porque este director Había hecho Su propia versión La versión Que el director Hace del video musical Como la versión Que el director Tiene en su mente Y muchas veces Estas versiones Son diferentes A la versión oficial Ya sea Por temas de producción Por temas de tiempo O por temas De patrocinio Que es lo que Supuestamente Está sucediendo En este caso Este director Subió contenido De las New Jeans La versión del director De uno de los videos Musicales de New Jeans A su canal de YouTube Y él En este comunicado Revela Que Que la nueva directora De Ador Se puso en contacto Con ellos Para que eliminen Todo este contenido Que tenga que ver Con New Jeans Y además Se suspenda La subida De los próximos Contenidos Que él tenga Planeado O su empresa Tenga planeados Donde se vea Involucrado New Jeans Contenido Que supuestamente Este director Había estado planeando Subir más adelante Para ofrecer Pues un contenido Extra A los fanáticos De New Jeans Como las versiones Detrás de cámaras O las versiones De él De los videos musicales En este comunicado También revela Que pues todo esto Se debe Al cambio de administración De Ador Que en tiempo pasado Anteriormente Él ya había platicado Con la anterior directora O con la anterior administración Y se había llegado Al acuerdo De que él iba a estar subiendo A través de sus plataformas Personales El contenido De New Jeans Que él Pues había armado También aclara Dentro de este comunicado Que este contenido A pesar de estar Siendo subido En sus canales personales Y en el canal De su empresa No está generando Ganancias económicas No está monetizando Con este contenido Únicamente lo está Subiendo Ahí en su comunicado También reveló Que pues al parecer Ya no va a ser posible Ningún tipo de colaboración Entre Dolphin King Namping Y Ador Dolphin King Namping Es el nombre De su empresa De la que se encarga De su empresa audiovisual Que se encarga De Pues de producir Los videos Para los cuales Él trabaja Y este Y que pues al parecer Ya rompieron lazos Con Ador Ante esto Ador A través de su Nueva directora Reveló un comunicado En el que aclaró Esta situación Y dijeron lo siguiente Que ellos No solicitaron Eliminar Todo el contenido De New Jeans Que este Director Había subido A sus redes Sociales Y a sus Plataformas Personales Lo que si Solicitaron A este Director Es que El video Musical De ETA En la versión Del director Que es la que Él había subido Al canal De la empresa Que si Sea eliminado De las Plataformas Debido A que hay Problemas Y solicitudes Con el Patrocinador O sea Con los Inversionistas De este video Recuerdan que ETA fue Patrocinado No me acuerdo Si ETA Es el que fue Patrocinado Así por Iphone Iphone Por Apple Y desde Hace una semana Supuestamente Lo que dijeron Los fanáticos De New Jeans Es que Los patrocinadores La marca Que está Patrocinando El video Ya había manifestado Que ese video Que esa versión Del director Había sido Subida Sin el consentimiento Y sin la autorización De la marca También En este comunicado Ador dejó muy en claro Que todo el contenido Que sea planeado Donde intervenga New Jeans Tanto el video musical La versión Del director De ETA Y otros videos Que tenga planeado Este director Donde se ve Envolucrada La marca O la imagen De New Jeans Le pertenece Ador Porque Ador Pago por ese servicio Y son derechos De Ador Que si bien Ador No ha solicitado Que se elimine Otro contenido Más que ese video musical No entienden Por qué Es que Este director Está Pues engañando Y revelando Información Falsa Diciendo que La agencia Le había solicitado Eliminar Todo el contenido De New Jeans Cuando nada más Le solicitaron Eliminar Ese video Por temas De la inconformidad Del patrocinador Ador también reveló Que no le han pedido A este director Que no suba El contenido Que tenía planeado Subir Que respetan Los acuerdos Que anteriormente Se hayan tomado Siempre y cuando Estén dentro De la legalidad Y además También revelaron Que van a estar Haciendo lo posible Para que el contenido De New Jeans Que sea eliminado Sea subido Sea nuevamente Subido a través De las plataformas Oficiales De la agencia Y del grupo Que es lo que El fandom Ha opinado Que si todo Este contenido De New Jeans Le pertenece Ador Aún así Sean las versiones Del director El director Está en su derecho El director Puede pedir Que se suban Sus versiones Con los cortes Que el haga O los cortes Que el agregue Pero dentro De los canales Oficiales De New Jeans Y de la agencia Porque al final De cuentas Es producto De Ador No es producto De este director Que aunque el Es la mente maestra Dentro de la dirección De los videos Pero al final De cuentas No le pertenece Ni la marca Ni los derechos De las canciones Ni mucho menos Las imágenes Del grupo Por lo tanto Es que El fandom Si se ha mostrado Bastante Positivo Ante las acciones Que ha estado tomando Ador Ay amigas Pues parece que No hay para cuando Se acabe Este pedorro Porque luego Del comunicado Dado por Ador Salió nuevamente El director A decir Que Ador Está mintiendo Y que Se están Contradeciendo ellos Porque si le solicitaron Ta 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 Y que Este nunca hubo Un acercamiento Ni trataron de enmendarlo Que directo Que directo Se fueron A la yugular Para decirle Que eliminara todo Y no están Respetando los acuerdos Con la anterior Administración Luego Ador Volvió a salir Dijo No saben que La que está mintiendo Es ella Y no tiene por qué Estar haciendo esto Porque además Es por un tema De derechos de autor De que Este los patrocinadores Los inversionistas La marca que está Vinculada al video Musical de ETA Pues no está contenta Con lo que se subió Y luego volvió a salir Tu tía la directora Dice No saben que Ahora si yo exijo Una disculpa Por parte de la Ador Quiero que se disculpan Públicamente conmigo Porque esto lo están llevando Muy al media play Lo están haciendo Quien sabe que quieren Esconder tus tías Porque están haciendo Todo esto Y entonces Se aventó un comunicado Que a resumidas cuentas Vuelve a decir lo mismo Que dijo desde el principio Que le están haciendo Eliminar el contenido De Ador Digo de las New Jeans De ETA Y que la agencia Sola se está contradiciendo Porque no tiene nada que ver El tema de los derechos de autor Mira ya se hizo un despapalle Lo que tú tienes que saber Es que ahora El director Está anunciando Que va a tomar acciones legales En contra de Ador De su actual CEO Y de el subdirector O sea de los dos principales De la agencia Los va a ir a demandar A la corte Y exige una Pues así Una disculpa Porque están Disque Embarrando a su empresa Luego le quieren quitar Un canal Que no sé qué Ay no Mira Y ahora sí Que Diosito Me las bendiga A las dos Quién sabe Qué está pasando Pero yo lo que sí digo Es que Pues la chamana De la Min He Jin Yo creo que sí Estaba haciendo bien Su trabajo Porque antes No veíamos Un tanto pedorro Como ahorita Pero de que Pues la Porque además Luego la chamana Se desapareció Jota Mucha gente La fue a buscar Porque dijeron No hombre Pues sí Le levantó el changarro A la Min He Jin Al Ador La llevó a la cima Les levantó la carrera A las A las New Jin Su Les levantó el evento Pues vamos Es una buena chamana Tiene buenos contactos Allí En el En los espíritus Y cuando fueron A ver Mira La chamana Agarró Empaquetó Sus tres pelucas Sus dos vestidos Y sus tacones Y vámonos Nadie sabe de ella Entonces yo digo Que por ahí Acapa si le hizo El trabajito Dijo Ay ya me vinieron A quemar el changarro Ahí les va Un embrujo Un hechizo De quinox Yo diría Que ya Ay no Que bárbara Pero bueno Vamos a ver En qué termina Todo este pedoro Porque todo empezó Por un video Carajo La directora hubiera agarrado Y hubiera bajado El video Y ya luego Platican entre ustedes Y se evitan Pero yo digo Que por ahí Hay algo Hola Ador está tratando De desviar La atención De todo esto Porque es un Porque la verdad Esto es O sea Si es un gran Problema Porque Pues la agencia Tiene que proteger Sus negocios Tiene que proteger La imagen De sus idols Y todo Pero chihuahuas Esto se pudo arreglar Muy fácilmente Hablar con el director Oye mira El inversionista Está diciendo Esto no va Esto se quita O elimínalo Y ya luego Mira Vamos a ver Cómo le hacemos Y la otra señora Aferrada También hubiera dicho Ok Vamos a platicarlo Todo por escrito Y vamos a ver Qué se puede hacer Y vamos a solucionar No Las dos Luego a sacar Sus comunicados En redes sociales Y hacer todo esto Público Las fans Estamos Hartas Hartas De tanto Dime y direte De tanto pedorro Y no dejan en paz A mis comadres De New Jeans Promocionar Chihuahuas Lo que nosotros queremos Son canciones Son performance Son videos musicales Es bailongo Es putería No pleitos No chismes No chismes De señoras acedas No chismes De vecindad Lo que deben de hacer Es esas dos El director La Minghejin Y la Ador Es irle A coser los talones A las calcetas Rotas De sus maridos Eso es lo que deben de hacer Estarse dejando De tanto chismerío Por Dios Nosotras las fans Consumimos música De los idols A nosotros no nos interesa Quien se está agarrando De la greña Allá atrás Resuelvan sus chingados Problemas ustedes Y a nosotras Ni a las New Jeans Las anden metiendo En todo esto Porque las más afectadas Son mis comadres Ay que Uy como no puse la cámara Para que ustedes Estuvieran viendo Como ya estoy Hasta morada del coraje Ay a verán Que se resuelve esto Ya que cierren la ador Ya yo ya Mira que mis comadres Las New Jeans Finalicen chingado Contrato que tienen Con ador Y que se salgan Ya de ahí Que hagan su propia agencia No que se hagan su agencia Y que se salgan Que dejen al ador Y que la cierren Hombre Ay no pues Si las del talento Son ellas Como quiera Ya se hicieron millonarias Ya tienen dinero Háganse su propia agencia Y rompale la madre A la otra Ay porque es lo que merece Antes de que lance Nuevo grupo Antes de que la ador Se proteja Con otro grupo Piquenle Y salganse de ahí Y túmbale el changarro Así como ella Les truncó la carrera Ustedes túmbale el changarro Ay no Ahora si ya estoy Harta Oigan Y ya para terminar Con este video Que ya se hizo Larguísimo Perdónenme Pero a veces es bueno Echar así el chisme Largo y tendido Que ahorita Todavía me falta Grabar otro video La madre La madre de la actriz Han Soji Recuerdan a Han Soji Que hace un par de mesesitos Atrás se vio involucrada En todo un tema Bueno pues ahora Nuevamente La actriz Vuelve a hacer tendencia Su nombre Vuelve a ser Arrastrado A través de las redes sociales Porque se ha informado Que la mamá De la actriz Que por cierto Ya no tiene contacto Con ella Porque hace tiempo atrás Rompieron su relación La actriz anunció Que estaba Pues cortando su relación Con su mamá Debido a informes De estafas Que básicamente Le involucraban También a ella Pero que ella No había participado En esto Sino que la mamá Había utilizado el nombre Y pues había Se había valido De ser la mamá De la actriz Para engatusar Y pues Hacer ahí los trucutrus Pues resulta Que a través De un informe De TV Chuzón Se expuso Que la mamá De la actriz Una mujer de 50 años Identificada Como la señora Shin Fue detenida Por la policía Por gestionar Aproximadamente 12 establecimientos De juegos Ilegales De apuestas En diversas ciudades De Corea del Sur Establecimientos Que pues Aparentemente Se manejaban Bajo el agua Dentro de la Ilegalidad De la ley coreana No contaban Con los permisos Y eran Pues establecimientos De apuestas Que además Son ilegales Dentro de Corea Entonces Se está haciendo Investigada La actriz No se ha pronunciado Ante esto Pero los fanáticos Están Muy conscientes De que a la actriz Ya no se le debería De involucrar En toda esta situación A primera Por el escándalo A pesar de que Muchos no apoyan A la actriz Últimamente Debido a los escándalos En los que se vio Involucrada Hace unos meses atrás Pero si Dijeron Pero si dijeron Que esto es un tema Aparte Porque además Han Soji Había anunciado Hace un tiempo Hace bastante tiempo Allá atrás Que pues ya Ella con su mamá Había cortado Los lazos Había puesto Ya una barrera Y ella dijo Ya con mi mamá Miren ya De lo que haga Mi mamá Deudas y cosas Ni me digan Porque yo Ya no tengo Contacto con ella Entonces ella Se deslindó Completamente De su madre Y pues ahora Nuevamente La señora Está siendo detenida Y pues a ver En que termina Todo esto Ay no lo más Pobre de mi comadre Porque le llueve Sobre mojado Porque apenas Está recuperando De lo de aquel fulano Y ahora que me la vuelvan A involucrar No Y si ya está feo Como quiera el fulano Pues X Pero su mamá Dirás tú Que no también Sentirá feyito Si Porque al final De cuentas Es tu mamita Yo digo La verdad No sé Pero bueno Y pues nada Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Seguirme en todas Redes sociales Les voy a dejar Los links Aquí abajo En la caja de descripción Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye